en un lugar donde hay un profesor, un profesor que comparte estas ideas, porque yo creo que lo que se propone hoy a la universidad más o menos son las cosas que estoy diciendo, las cosas que leemos en nuestras revistas, pero si sigue ofreciéndolo desde una mesa a alumnos que están enfrente tomando apuntes y que saben que lo mejor que pueden hacer mañana al examen y repetir lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras, no va a cambiar nada, a pesar que han cambiado los contenidos, porque los alumnos aprenderán que así se hace la escuela y van a hacer la escuela de esta manera, por lo cual efectivamente es un problema complejo que debería empezar adentro de las universidades, es una reflexión profunda, porque yo creo que el tema es que por un lado estamos ofreciendo a todos las escuelas, la escuela, pero la escuela se ha quedado para pocos, y transformar la escuela de verdad para todos, y no en el parlamento. Una palabra para mí, dos y tres, terminamos ya, que sean breves, por favor. Yo quería hacer dos comentarios breves, el primero como profesora y el segundo como madre, el primero más general, en el que contestando un poco a Aritz, cuando nos ataca esa responsabilidad con los profesores, estoy totalmente de acuerdo, me siento muy responsable del sistema escolar que tenemos actualmente en Uscarín, también en Uscarín, pero me gustaría también remarcar esa actitud a veces del alumnado, que pide todo esto, pero muchas veces, no todos y no siempre, pero que no olvidemos que con el... Alguien no es algo de mi mejor, no sé lo que hacemos todos los profesores, pero cuando muchas veces os ofreces es fácil, para que vosotros creéis, para que vosotros opinéis, para que vosotros os posicionéis, muchas veces no lo aprovecháis, y yo lo entiendo, lo justifico, porque como bien decías, es muy importante el pasado de cada uno, y el pasado no se puede cambiar, no es teniendo la educación que hemos tenido, y sería interesante eso, es que es lo que no me gusta que voy a cambiar, y a veces me quedo en él, ya, pero cambiarlo todo es imposible, sabemos que tenemos 25 alumnos, no como 15 en Finlandia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que habría que cambiar, ¿no? Pero creo que está en nuestra mano, por supuesto, pero sobre todo la vuestra, futuros maestros, de futuros alumnos, desde esa edad que entran a la que es un niño, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como madre, quería comentar algo muy concreto respecto al tema este del tráfico, que no paraba de darle vueltas cuando te oía, y es que me gustaría grabar alguna mañana cuando llego a mis hijas a la escuela pública, a las nueve menos un minuto, la que se monta antes de la entrada del Castola, cuando de repente estamos, los padres aparcando, pegándonos por aparcar a la misma hora en cinco metros cuadrados, por lo cual no hay espacio, los municipales están poniendo multas, unos estamos discutiendo es porque no nos pongan multa, otros estamos corriendo, sacándoles a los niños, arrancándoles del brazo, subiendo a la clase, con lo cual los niños ya entran en una actitud totalmente negativa, ¿no? Y digo, evidentemente, qué fácil sería, cuando la mayoría de los niños viven a un kilómetro, uno y medio, como mucho del centro, hacer esta gestión que propones. Y casualmente, anecdóticamente, quería comentar que ese miedo que tenemos todos, en general, como padres, también, pues soy mi niño de ocho años, he ido porque no era sola en bici. Yo iba detrás con la pequeña, pero he ido sola. Y la satisfacción de la cría cuando he llegado, que no me he esperado cada vez que había que cruzar una carretera, pues era muy emocionante verle, ¿no? Y esto es algo que, efectivamente, lo podríamos trasladar a toda la población y por qué no pueden ir los niños solos y andando, es que ni siquiera nos lo planteamos. Y sin más compartir esto. Y sin más compartir esto. Bueno, porque sí hay apuestas, y sí estamos apostando por crear espacios donde no hay aulas y donde hay laboratorios, donde hay talleres, ¿no? Aquí estamos unos cuantos, se han visto caras conocidas. Y, bueno, el trabajo que está haciendo el de Illoa, ¿no? Con Lado, con diferentes proyectos que están llevando a cabo para cambiar eso que estamos diciendo. Hay que cambiar. Se puede hacer y hay que crearlo. Y hay que poner fuerzas y hay que poner ganas. Pero hay que crearlo. Y hay que meter horas, solamente agradecer esa parte. Y después, leeros y aprovechar que en la LOE, el otro día en una reunión de estas que estamos hasta las mil, previsando en estos talleres, y en estas escuelas diferentes que podemos crear, leíamos algo en la LOE, y os voy a leer así muy brevemente las palabras claves que aparecen y en las que no se escuchan y no se ponen práctica. Y son desarrollo de la personalidad, capacidades de los alumnos, respeto de los derechos y deberes, igualdad de los derechos y oportunidades, educación, tolerancia, democracia, proyección de conflictos, responsabilidad individual, formación para la par, respeto para los derechos humanos, solidaridad, respeto, desarrollo, de su propio aprendizaje, confiar en sus actitudes, conocimientos, desarrollar las creatividades, iniciativa personal y espíritu emprendedor, la formación del respeto, bueno, etcétera, etcétera. Y en el último punto, en el punto H pone, la adquisición de los hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanitarios, históricos, artísticos, ejercicio físico y deporte. Este es el último al que se le hace caso. Al resto, que son ocho puntos, no se les hace caso, pero están. Ahora se va a cambiar, pero bueno. Y solo agradecer las palabras que los alumnos, profesores, los que estemos aquí, lo escuchemos y nos resuene. Y a partir de que nos resuene, lo hagamos. Porque se puede hacer. No intentarlo, sino hacerlo. Gracias. Yo también quiero agradecerle la conferencia que ha compartido hoy con nosotros, que responde a un trabajo que yo le digo que, bueno, pues desde hace años, desde que era estudiante de pedagogía, estábamos ya con Tomuchi. Pero sí quería decirle, o por lo menos quiero resumir tres cosas, de lo que yo he entendido y para que me corrija si no es así. Usted nos habla de una práctica social desde la que entiende la educación, no como instrucción, sino como una práctica social. La asocia a la escuela, donde pone el peso, donde dice que ahí hay que formar a los estudiantes. Y nos habla también de un cambio de orden establecido en la educación. Es decir, no actuar desde la jerarquía, actuar desde las coces, actuar desde el diálogo, donde todas las personas tienen calidad, donde pueden expresarse y ayudar a las personas a expresar sus necesidades. Y esta responsabilidad la lleva también a la institución, al ayuntamiento, donde debe de también acoger esto. Y yo quería decirle que desde mi punto de vista y como profesora de educación social y formadora de educadores y educadoras sociales, pues es un tema que creemos esencial. O sea, que usted cuando se refiere a la escuela parece que pone el peso ahí, pero yo quisiera también ver en su proyecto el peso de los educadores y educadoras sociales en ese lugar del tiempo libre, en ese lugar de la marginación, en ese lugar de dar voz, donde están estas personas en su proyecto. Es posible que a veces los alumnos no asuman una actitud activa y no responden a nuestras ofertas. Tampoco los niños lo hacen. Es que los niños tienen muchas dudas sobre cuándo los adultos son demasiado generosos. Y yo creo que no se puede enfrentarse porque estos temas educativos yo no lo he tocado en mi conferencia, por lo cual ahora no puedo ponerlo en un contexto más significativo. Pero respecto a este problema, yo creo que la única propuesta en serio es la participación. Es decir, tenemos que inventar maneras para quedarnos alrededor de una mesa profesores y alumnos y discutir juntos sobre lo que tenemos que hacer involucrando los niños cuando son niños, los jóvenes cuando son jóvenes y los adultos cuando son adultos que participan en una experiencia como esta de formación de magisterio, involucrándolo en el gobierno de la ciudad en respecto del artículo 12 que decía antes. tenemos que los niños y las niñas tienen derecho a expresar su opinión cuando se toman decisiones que los afectan. Por lo cual no tiene mucho sentido ni que nosotros rechazamos su participación ni que pretendemos su participación, sino que hay que evaluarlo colectivamente juntos y en estos momentos de participación asumir responsabilidades mutuas. Creo que sea una de las posibles el tema que usted no